Vamos adelante con música, bien digital, esperanza, santa maria, tesca, para ángel, ortega, ortega, perdón, si señor, para ángel, ortega, doy la manda que nos ha acompañado, bienvenidos, vamos adelante con música, en esa noche, súper especial, continuamos adelante Vamos a tomar esa buena grabación, y que más vamos a dedicar la especial para toda la gente que nos está acompañando, nos está pidiendo estos temas, que hoy vamos a trabajarlos, sí señor, para continuar con la música de Julius Cumbia, se llama, ay, 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 vamos adelante ¡Suscríbete al canal! Dime por qué, cada día me gustas más Estoy cerca de ti, mi corazón se siente así Ay, 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 hay el amor Se llama, ay, 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 el amor El amor es el amor ¡Echanos el sabor de su herencia! ¡Echanos el sabor de su herencia! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, señor! Yo no sé, dime por qué Cada día me gustas más ¡Echanos el sabor de su herencia! Yo estoy Aficionado de ti Con mi corazón Tú sientes así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el amor! ¡Por fin llegó! ¡Por fin llegó! Con tu mirada ¡Echanos el sabor de su herencia! ¡Sabor, sabor! ¡Qué ché! ¡Sabor, sabor! ¡Aquí en la morricera! ¡Es bien! ¡Oye, qué tal esperas! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!